Río Jaforum ha acogido la nueva edición de Enotour 2016, un encuentro que en esta ocasión ha tenido como ejes principales conceptos como la madurez de la uva, las fermentaciones alcohólica y maloláctica y su influencia en el perfil sensorial del vino o las tendencias del mercado en este sector. Los clientes me dicen que año a año puede haber otros eventos, pero que el Alemán es una referencia, que la fecha del Enotour del Alemán la tienen grabada a fuego en el calendario. Y que intentan no perdérsela. La verdad que somos una empresa que investiga muchísimo y los ponemos de una manera cercana a los técnicos y eso les anima a venir. Unas 400 personas se han dado cita en estas jornadas divulgativas que cada año organiza el Alemán, una empresa líder en el sector gracias a su apuesta por la innovación. En el caso de la enología aportamos innovación, diferenciación en cuanto a la dedicación específica en biotecnología con microorganismos y contribuimos a la ilusión y al desarrollo del sector. Durante el seminario los asistentes han podido escuchar a expertos en cuestiones vitivinícolas y de comunicación del vino. Me hace principal ilusión ese tipo de unificación, del que crea la materia prima y quien la transforma. Y que estén aquí juntos escuchando reflexiones, tanto tecnológicas como científicas, creo que es una gran aportación del evento. Esta edición ha contado además con tres Master of Wine, expertos de reconocido prestigio a nivel mundial. Estoy muy impresionado por este tipo de eventos, porque son entre 300 y 400 personas que he visto al llegar esta mañana. Y claro, es un meeting a nivel técnico y no solamente está lleno de enólogos, sino también hay otro tipo de personas como periodistas o bloggers dentro del mundo interesados en lo que se habla durante este meeting y es muy interesante ver lo que se explica. Y ellos están interesados en estos temas.